suscríbete a mi canal a mostrarles y hablarles acerca de mi vestido que me compré en fashion nova pues le comento que la tela de este vestido es piel de durazno y es súper suave se siente demasiado cómoda elegí este color pudiendo haber elegido otros colores pero las opciones que me daba comprar en línea era vestidos floreados pero yo tengo demasiado vestidos floreados y dije nada tengo que comprarme algo camuflajeado porque de verdad cosas camuflajeada tengo poquitas el vestido es completamente largo como se lo va a mostrar aquí les digo que pueden usarlo con unos tacones altos unos tacones bajos hay muchas personas que usan vestido últimamente con con tenis blanco yo pienso que también quedaría bien de verdad que sí lo importante es que tú te sientas cómoda no importa dónde vayas lo importante es que tú estés cómoda con tu ropa entonces este vestido sería una buena opción para comprarlo